El dolor por el asesinato de Carlos Rostirola se trasladó al distrito de 3 de febrero. Este hombre de 59 años que fue asesinado el día jueves, que trabajaba como seguridad en Polca, es del barrio de Caseros. Por ese motivo, sus restos fueron despedidos en una casa fúnebre de la zona. A continuación, las imágenes del dolor. El dolor por el asesinato de Carlos Rostirola se trasladó al distrito de Carlos Rostirola. El dolor por el asesinato de Carlos Rostirola se trasladó al distrito de Carlos Rostirola. Gracias.